al usar el sneakers paint kit tenemos una gama de colores muy limitada no nos va a quedar más remedio que mezclarlos entre sí para conseguir los colores que necesitamos sobre todo por ejemplo para hacer una customización como ésta no tenemos esta gama de rosas os voy a enseñar cómo sacarlos cogemos el rojo fresa y el blanco esto es súper fácil pero hay que enseñarlo un poquito de blanco y un poquito de rojo fresa que ya de por sí tiene un tono rojo rosado súper chulo vamos a conseguir colores muy vivos mezclamos mezclamos hasta conseguir un tono uniforme y ya tendríamos nuestro rosa oscuro del dibujo cuando terminemos de aplicar el rosa oscuro podemos añadir más blanco y conseguir el claro oscuro